La semilla Icta B7 permite incrementar la productividad y mejora la siembra de segunda, lo que garantiza a las familias beneficiadas una buena cosecha. Su rendimiento puede llegar a 80 quintales por manzana y la producción puede durar hasta 5 años. Autoridades del Ministerio de Agricultura supervisaron el avance del convenio tripartito en Asunción Mitajutiapa, que beneficiará a unos 4.000 pequeños productores de esta localidad. La estrategia busca combatir la inseguridad alimentaria en el territorio nacional. De esa cuenta se trabaja alianzas con las municipalidades que así lo deseen. Para fortalecer la producción de la semilla fortificada, la cartera de agricultura incrementó la inversión para el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas. Muestra de ello es que de producir 400 quintales de semilla en el 2020 pasó a producir 8.000 quintales en el 2021 y se tiene proyectado para este año 20.000 quintales. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.